Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este nuevo video. Vamos a continuar con el retrato masculino para darle ya finalización al proceso que venimos elaborando. Yo sé que el trabajo es complicado, es difícil, pero realmente no es imposible de realizar, muchachos. Metámonos en la cabeza que todo lo que pensemos y queramos hacer con perraquera, con constancia, lo podemos lograr. Entonces, no se preocupen por esto, vamos a trabajar, vamos a dar todo lo mejor de cada uno y vamos a hacer un excelente trabajo. Entonces, bienvenidos y vamos con todas. Bueno, vamos a acentuarle un poquito más las sombras a este trabajo, para darle un poquito más de realista. Acá le estamos trabajando a la expresión de los ojos, ya que es un punto importantísimo, como en el manejo del retrato en colores. ¡Gracias! ¡Gracias! En este punto es importante tener en cuenta el eje central para que la boca nos quede repartida. Entonces, podemos tomar esta medida desde el centro hasta el borde y corroborar acá, para que nos quede centrada. Otra cosa es que la boca debe coincidir con la mitad de los ojos. La abertura, la abertura de la boca, los labios vienen hasta por acá, pero la abertura total va hasta la línea de los ojos. La abertura y la abertura. unir los detalles es lo que nos va a llevar mucho más tiempo para que el personaje se parezca a la imagen unir los detalles 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 ¡Gracias! 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 Bueno, eso ha sido todo por hoy. Espero que nos haya rendido bastante. Así damos por terminada la parte del retrato masculino. Nos falta el retrato femenino que en el siguiente vídeo lo recuerdo. Empezaremos. Entonces, que tengamos unos felices trazos.